Ahora, los mataron, ahora si los mandó algo del aparato, no se cubrieron y posteriormente llegaron los americanos y se llevaron hasta el OVNI, pero también los soldados ahí los acabaron porque no los habían llevado, ya estaban contaminados, muy poco se sabe de eso, pero es lo que tú te refieres, no, yo tengo mucha investigación. Ahora, yo no se parece a ni la de Stories, ni lo de televisión, ni de Mauta, ni nada, yo lo mío, yo he grabado hasta 5 horas, yo no soy egoísta, la gente humilde se lo enseña, si lo quiere una televisora, ah no, pero yo tengo unos aparatoces increíbles, te vuelvo a repetir, tengo unas cruces a colores, tengo los códigos binarios, tengo, bueno, para que te diga unos colores preciosos, pero yo los llevo a grabar hasta 5 horas, o sea, a ver, son de día, de noche, o de tarde, o en la madrugada, y también cuando viajo, por eso me vi yo quitado de esa situación, porque alguien cree que estoy loco, pues aquí si no podía valer esas palabras, porque se los cojo en su carota, ahí se los pongo, a ver si me da una explicación, cualquier científico, específico, así lo tengo para recibirlo, adelante. Gracias.